Música Acaba de terminar el juicio por la contratación de un profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pública Murciana, ¿es así? Efectivamente ¿En qué medida te afectaba a ti este juicio? Pues... Ah, interpuesto tú la querella Efectivamente, yo era el candidato éramos un total, si no recuerdo mal, de 27 candidatos para dos plazas esas dos plazas se le dieron a dos señores, quedando yo en tercer lugar quedando a 1,01 puntos del segundo señor y a 1,6 puntos del primer señor la comisión estableció que en caso de que la plaza, de que cualquiera de los dos candidatos seleccionados renunciese a la plaza, ésta quedaría desierta en vez de correr al tercer candidato cuando yo tenía una puntuación prácticamente idéntica a la de los otros dos y el cuarto candidato, el que estaba justo por debajo de mí, estaba a 16 puntos de mí es decir, había un abismo entre nosotros claro, esto se entiende desde el momento en el cual en el departamento se me tenía un odio visceral como así han acreditado los testigos, profesores del departamento que han participado en el juicio por las críticas que había realizado contra el rector y contra otras autoridades de la universidad como consecuencia de esta crítica se me expulsó en su día de la universidad recurrí y el Tribunal Superior de Justicia ha declarado recientemente que la expulsión fue ilegal y se cometieron otras cacicadas contra mi persona por las cuales también me amparó el defensor del pueblo básicamente que se me negó el examen de suficiencia investigadora durante un año para que yo siguiese siendo estudiante ilegalmente y siguiese bajo la competencia del rector y el rector pudiese continuar la tramitación de mi expediente disciplinario porque si no, no le daba tiempo. Sobre esto se pronunció el defensor del pueblo diciendo que fue una medida ilegal y que me causó un grave perjuicio. Entonces, en este contexto, yo he seguido enfrentándome al rector de la Universidad de Murcia le he puesto dos demandas admitidas a trámite por su incompatibilidad de cargos por el hecho de que es rector de la universidad, miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia y directivo de Caja Murcia y eso implica una incompatibilidad de intereses, un conflicto de intereses gravísimo he interpuesto otra demanda reclamando la deuda que Valcárcel tiene con la Universidad de Murcia el rector se niega a interponer esta demanda por la buena relación que tiene con Valcárcel y esto conlleva que la animadversión hacia mi persona sea manifiesta y que se intente por todos los medios que no pueda entrar en la universidad como digo, los profesores que han testificado, aun en contra de su voluntad y en alguna ocasión llevados por la rabia que les ha llevado a decir cosas que realmente no querían decir han reconocido que en el departamento no se me puede ver por lo conflictivo que soy y por las críticas que realizan las autoridades entonces, dado que la manipulación del baremo que se ha hecho ha sido escena es decir, que en algunos casos se han manipulado reglas matemáticas básicas para bajarme la puntuación yo espero que la sentencia sea estimatoria Son las tres menos cuarto acaba de terminar el oficio ¿Qué impresión, además de que tienes el competimiento o esperas que la sentencia sea estimada ¿Qué impresión tienes del desarrollo del juicio? Pues considero que ha sido muy positivo porque aunque tuvimos un problema técnico no se pudieron reproducir las grabaciones porque pese a que se había pedido y se había acordado que hubiese un reproductor por lo visto alguien se olvidó de traerlo y consiguientemente no se pudieron reproducir pues lo que hemos hecho ha sido leer la transcripción de las grabaciones a los profesores y los profesores, sabiendo que habían dicho eso han actuado prácticamente como si hubiesen tenido las grabaciones delante de ellos y han tenido que terminar reconociendo que a mí se me ha hecho la vida imposible en ese departamento y se me ha terminado excluyendo como consecuencia de las enemistades que yo tengo con las autoridades universitarias que era una cosa muy importante para demostrar el ánimo discriminatorio que había en la cadena de irregularidades que evidentemente no pueden considerarse fruto de la casualidad sino mala fe que ha habido en el desarrollo del expediente administrativo que dio lugar a la adjudicación de estas plazas Muy brillante la intervención la actuación de la letrada que te representaba durante todo el proceso pero especialmente el alegato final Efectivamente, efectivamente ha dicho todo lo que tenía que decir y además con muchísima claridad es decir, los puntos claves de esta cacicada que en mi opinión se ha cometido y que básicamente son cuatro Primero, una manipulación de las reglas matemáticas del bareo para bajarme la puntuación Segundo, una imposición de una cláusula prácticamente inédita en los concursos de la Universidad de Murcia que es que cuando un candidato está a una micra del candidato seleccionado no puede optar a su plaza porque si el primero renuncia a la plaza quedará desierta Tercero, el ánimo discriminatorio que había en todo esto y cuarto, algo muy relevante Cuando suceden estas cosas el candidato que no ha sido seleccionado presenta recurso de alzada ante el rector Este recurso de alzada que es previo a la vía judicial se suele resolver en una media de 4 o 5 meses En mi caso llevamos más de un año y el rector no ha hecho nada absolutamente nada para resolver el recurso de alzada Lo ha dejado en el cajón cerrado y sin realizar el menor trámite Lo cual es una prueba más de que por un lado saben que no tienen razón y por otro lado han intentado demorar en todo lo posible el procedimiento que finalmente ha tenido que llegar a la vía judicial Terminado el juicio y visto para sentencia ¿A ti cómo se te queda el cuerpo? Pues muy contento Muy contento porque se ha podido demostrar ¿Satisfecho? Efectivamente, se ha podido demostrar todo Para mí lo más importante era que este secreto a voces que existe en Murcia de que en la universidad si estás peleado con los jefes estás muerto y si tienes enchufe estás dentro aunque seas un inútil Este secreto a voces se ha materializado Se ha materializado en las voces de tres profesores que han reconocido con absoluta claridad que si te enfrentas con los jefes no vas a entrar en la universidad en la vida y que si te enfrentas con los jefes la mentalidad clientelar y corrupta que rige a muchos de los profesores de la universidad va a implicar que te pongas en tu contra a decenas de profesores a los que no les has hecho absolutamente nada pero que por su concepción mafiosa de la universidad y por los juegos de intereses que hay entre ellos y las autoridades te van a odiar a muerte aunque tú no les hayas hecho absolutamente nada por haber osado enfrentarte al jefe que es el que da las prebendas Muchas gracias José Mateo y esperanzados con la sentencia Sin duda Preguntada Mariano Mariano sabe cosas Preguntada Mariano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!